Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 11 que no vi nos enfrentamos a ya saben y bueno comencemos era una guerra pues difícil en el sentido no por su defensa sino porque pues ustedes ya saben quienes son son muy conocidos en la comunidad del juego exclusivamente por cometer muchas trampas no? Y bueno entonces obviamente no podíamos tomarnos a la ligera esta guerra desgraciadamente teníamos que pelear potenciados al full porque no podíamos cometer ningún error y entonces si obviamente te potencias al máximo pues el margen de error pues obviamente decrece no? Entonces se vuelve más fácil la pelea se vuelve más corta y pues para asegurar como vieron use a corvus contra ese rhino en el nodo de Aegis ese nodo de Aegis es de ganchos entonces tu tienes que hacerle ganchos para quitarle las cargas de indestructible una vez que se las quitas pues ya puedes golpear lo normal Y bueno en el siguiente nodo teníamos igual el nodo de Aegis pero de interceptar en este nodo tu tienes que interceptar 3 veces para poder ocasionar daño Entonces al principio ahorita creo que si esta interceptada no contó porque el estaba echando para atrás y quitó la defensa entonces tiene que ser cuando el esta rusheandote como en esa que acaban de ver ahorita Entonces hice dos sin problemas aunque la tercera ya no rusheo hacia mi el Thor Ragnarok ahí me golpeo y ya después conseguí la tercera no hubo problema ya empecé a golpearlo tranquilo Porque estaba el nodo global de que los defensores metales pues consiguen una carga de indestructible si el daño que ocasiona el critico es mayor al 5% de su vida máxima Y pues bueno ahí estuve maniobrando de que cuando le hiciera el segundo poder no estuvieran activado la carga de indestructible Y estando pendiente de la recuperación de refuerzo que igual tiene ese nodo local que debajo del 50% recuperaba cierto porcentaje de poder Y pues aparte de la copia del Thor, el Thor Ragnarok es muy bueno en ese nodo Y bueno en el siguiente nodo tenemos a un Iceman ahí olvidé que este es como el primer nodo como con el Rino tienes que hacerle parada y ganchos para que le quites las 3 cargas de indestructible Una vez se haya terminado las 3 cargas de indestructible pues ya puedes golpearlo normal El único detalle en este nodo que te causa debilidad Una desventaja que reduce el daño que tu ocasionas hacia el enemigo Pero pues en realidad ya Corus ya tenia una misión Estaba pues bien potenciado, suicidas, no iba a tener ningún problema y como ustedes vieron no tuve ningún problema Y bueno ya aquí estaba esperando a que mis compañeros se movieran A mi compañero el Money creo fue el que le tocó el Havok porque tenia OG Vision Y pues es la forma mas segura como les dije tratamos de pelear lo mas safe posible Porque pues sabíamos que los enemigos de antemano iban a morir practicamente nada Entonces teniamos un reto mas que nada por nosotros para que no muriéramos Sinceramente como se moviera el enemigo nos daba igual El chiste era terminar en la menor cantidad de bajas posibles para ver si se ganaba Y bueno tenemos en el siguiente nodo es el nodo del camino 6 Es inmunidad a todas las desventajas los primeros 25 segundos creo Más o menos 20-25 segundos Y bueno ahí nada mas esperando no dando muchos golpes cuando tiene la ventaja de indestructible Es un poco problemático ese nodo pero no tanto que digamos Ya vieron que Corvus se chingó ese Iron Man Infinity War en cuestión de segundos Y bueno ahora si estábamos ahorita en la mañana ya todos listos potenciándome de nuevo a lo grande Porque en este momento ya íbamos ganando pero el enemigo ya nada mas le faltaba 4 luchadores por limpiar Y tenían 4 muertes nada mas Nosotros habíamos muerto 2 veces Y nos faltaban como 40 luchadores todavía Pero pues sinceramente teníamos todo controlado Y nos habíamos puesto de acuerdo para movernos todos al mismo tiempo Y así nada mas nos potenciáramos una vez mas todos los que nos íbamos a mover Y pues a mi me tocaba este nodo el Mr. Sinister Ya saben que es el nodo de No Retreat Que no te puedes echar para atrás 2 veces seguidas si no sufres degeneración Y pues técnicamente pues la estrategia con Quake es eludir una vez Y la segunda hacer parada para que así no se active la degeneración Puedes eludir bastantes veces siempre y cuando la concusión esté activa Entonces ahí nos activa lo que es el nodo de No Retreat Y pues como ven ahí en cuestión de menos de un minuto ya lo tenemos prácticamente muerto Porque como les digo estoy muy bien potenciado No es como las otras guerras que pues me he tardado mas Ahí es donde se ve la importancia de potenciarse Y pues prácticamente te ayuda bastante Porque no tienes que, no dura mucho la pelea Y bueno en el siguiente nodo tenemos a un Diablo Este Diablo sinceramente muy fácil Les digo la defensa no estaba tan difícil Pero aun así teníamos que estar muy concentrados en tratar de no morir Porque pues bueno este nodo a veces se complica Porque ya ven que cada 8 segundos activa una ventaja de imbloqueable Entonces Quake era perfecta para este wey Porque pues tengo ventaja de clase Me sé como se mueve el Diablo Y aparte el Diablo hay que tener cuidado Porque depende cuando lo empiezas a atacar Ya ven que luego si activas sus cargas de imparable Se vuelve imparable Imagínate y luego se dice imbloqueable y te hace poder No, 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 mejor vamos a lo seguro con Quake No tuve ningún problema Se murió en cuestión de un minuto Y tenemos al Sentinela en salvaguarda Safe ward Y bueno pues igual Quake es una de las mejores para contrarrestar este nodo Este nodo está muy bien puesto Porque mayormente la gente usa a Omega Red Y pues ya saben que Omega Red es muy débil contra los luchadores robóticos Entonces pues Sentinela es un robot Por lo que las esporas no se cargan tan rápido Pero Quake ignora el nodo de salvaguarda Porque su daño es directo Entonces Quake es una muy muy buena opción contra este Sentinela Y pues realmente estoy muy acostumbrado a este Porque pues si se acuerdan en el 6.1 Pues en su mayoría usé a Quake para matar al Sentinela Entonces no tuve ningún problema No tiene inmunidad de aturdimiento Cuestión de segundos también se murió Aprovechando los potenciadores Y bueno ahí ya todos moviéndonos al mismo tiempo Me tocaba el Corvus Y ahí si activé potenciador de invulnerabilidad Porque lo iba a usar contra el Hyperion Perdón contra el Misterio Y este Y ya Nada más aquí tenía que estar un poco Pues abusado Porque ya saben que el daño de Corvus Uff es bestial Y en este nodo en especial Se incrementa Porque pues entre más combo tengas Más daño te hace Entonces Me fui a lo seguro Tratar de no interceptar nada Comerme unos golpes en defensa No había problema Total Ya no iba a usar a Corvus Más en las siguientes peleas que iba a tener Y pues bastó un especial 2 Para que se muriera No tuve ningún problema Ahí me dio energía a mi compañero Como les digo Estábamos todos activos Para movernos al mismo tiempo Ya que Pues mi compañero el Blitz Le iba a dar al jefe igual Era una mole Ya saben que él está acostumbrado Y en el siguiente nodo de regeneración Tenemos a una Magic Magic en realidad Es muy fácil Con Quake Nada más tenía que estar pendiente De que pues Obviamente no me No me hiciera gancho Cuando me estuviera Arrinconado Y ahí Deliberadamente pues Dejé Salir el gancho Y pues ni modo Me Me golpeó Pero pues tenía Todavía activo El potenciador De vulnerabilidad Como les digo Estábamos jugándolo Muy muy seguro Eh Nos estábamos guardando Para esta guerra Bastantes potenciadores Por lo mismo Porque pues ya sabíamos Ya saben como en la comunidad Corre la La voz De que pues estos güeyes Usan trampas Y pues si es verdad De hecho les tengo un videito al final Que luego van a ver Y si No tuve ningún problema Con esta Magic Muy muy fácil Estaba yo muy muy concentrado Y bueno Ahora seguía la pelea Pues más importante Y que me preocupaba Un poquito más Eh En todo En todos mis caminos Que hice Y pues si Teníamos a un misterio Nunca le había dado yo Sinceramente al misterio De hecho En el En el En la misión mensual Del mes pasado De Uncollected Le di con Corvus Sinceramente No No usé yo a Quake Y pues Pero De hecho me golpeó Porque no sabía muy bien Como se movía Por eso es que me están viendo Que ponía yo De repente Defensa y así Hasta cuando ya vi que Cuando hacía como que Un uppercut En su quinto golpe Es cuando Todavía me daba tiempo De eludir todavía más Con Quake Eh Ya de ahí Le tomé el timing Y dije Ah no Ya lo tengo todo controlado Nada más cuestión De seguir eludiendo Y se muere Y pues ya Han pasado 45 segundos Y pues ya Prácticamente lo tenemos Casi a la mitad de vida Eh Aquí en este nodo Cualquier luchador Que te pongan Es un poco difícil Por el Simple hecho De tener inmunidad A todo Y pues Si tu usas a Quake Obviamente Pues es inmune A conmoción Entonces no tienes Ese Ese Esa Como decirlo Esa habilidad Esa ventaja Extra Que tiene Quake Cuando se activa La conmoción Porque elude Porque elude todo O sea Aquí prácticamente Lo que tengo que hacer Es eludir todo Por mi cuenta Entonces no tengo Ninguna ayuda Extra De parte del juego Y pues bueno Se murió El misterio No tuve ningún problema Y pues bueno Ahora nada más Era cuestión de Que le diera A mi compañero El blitz Al A la mole Y ahí está Mandándole mensaje Y listo Pasamos a Al video De la mole Que le dije a mi compañero Que me lo enviara Porque Resulta Que en el chat De De los Trampocitos Andaban diciendo Que no era posible Bajarse a A la mole En un minuto y medio Con Omega Red O sea Es absurdo Porque Da la casualidad Que Esos chavos Usan Usan a Blade Usan a cualquier A Ghost Rider Usan a cualquier Luchador Menos Omega Red Para bajarse A las moles De una sola vez Y o sea Obviamente Moles En rango 5 Por 200 Y se los bajan En cuestión de segundos Les digo Menos de 30 segundos Entonces No sé por qué Les gusta Andar hablando Diciendo de que Nosotros Somos los tramposos Cuando obviamente Los tramposos Son otros Y He aquí la prueba De hecho Nosotros Incontables Incontables veces Le hemos pedido De que Por favor Nos muestren Pruebas De que Sus peleas Son legítimas Y pues Hasta la fecha Nunca lo han hecho De hecho Ustedes conocen Al Bram Que se le pasa Diciendo Y mostrando Peleas Pero Saben que Esas peleas Son realmente Fáciles Y Solo manda De la gente Que no usa El hack Y vean Nada más O sea Cuestión de un minuto Y medio Se lo bajó Mi amigo El blitz 53 golpes Y miren Tranquilo Todo Fácil ¿Por qué? Porque nosotros Ya Teníamos Todo planeado Todos nos movimos Al momento Buscamos El momento Exacto Para poder Movernos Y pues bueno Ahí felicitándonos Entre nosotros Que hicimos Una muy Muy buena Muy buena Guerra Y pues Si Así es Jeje Ahí Nada más Vean los mensajes Diciendo Que Nada más Faltaba El grupo 3 en terminar Y Ya Nada más Eso Hacía falta Para Ganarle A esos tramposos Y Pues Si Ahora Ahora mismo Les voy a decir Así es Como terminamos Ahorita Pues todavía Estoy grabando el audio Antes de que termine la guerra Entonces no tengo La imagen de la victoria Pero pues ya Está terminada la guerra De parte de nosotros Aunque mueran Aunque ya no mueran Ya La guerra Ya la ganamos Y pues Muchas felicidades Muchas felicidades De verdad A toda mi alianza Y pues felicidades Claro que si A los MVP De esta guerra Allá aparezco yo Claro que si Igual Mi cuate El Ghetto Que es el XFS Ice Y El King Merckx Que igual se bajó Al jefe Del El campeón Del grupo 3 Y pues si amigos Que tal Les pareció Esta guerra Estuvo muy buena Verdad Este Y pues ya saben Si les gustó Pues pueden dejar su like Si no se han suscrito Pues pueden suscribirse Y díganme Que tal les pareció La guerra Dejen sus comentarios Los voy a estar leyendo Y pues Nada amigos Nos vemos en el siguiente video Bye Amigos Todavía no se vayan Porque tenemos material Inédito De una pelea De como se nos bajan A nuestro jefe De guerra Sin Rasjuñarse En cuestión De 15 20 segundos Amigos Miren nada más A este A esta lacra Que se llama Sinister X Guión bajo X Ahí todavía no está peleando Amigos Ahí está Viendo a ver Que luchador uso Que hack pongo Y bueno Ahí comenzó la pelea Mi compañero El Desnudes Que nos mandó El El video Él estaba despierto En ese momento Vean nada más Han pasado 10 segundos Ahorita Nada más Checa Que onda Cuál será Que está usando Quita la La pantalla De que está peleando Y boom Terminó Vean Nada más Ja 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 Saquen sus conclusiones Ja ja Hasta luego